En Consejo al Día registramos la minucia de las actividades que llevan a cabo todos los cabildantes. Por supuesto, en nuestro siguiente cabildo en acción registramos la visita de un concejal y el trabajo que desarrolla con la comunidad. Aquí está nuestro cabildo en acción. La Liga de Gimnasia de Bogotá visitó el cabildo distrital con el título de subcampeones en los Juegos Panamericanos de México y Acapulco. Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Bogotá, cabildante Marco Fidel Ramírez, los apoyó y recibió en la corporación. Estos muchachos maravillosos que practican gimnasia, aeróbicos y trampolín acaban de participar exitosamente en los Juegos Panamericanos en México, particularmente en las ciudades de Querétaro y también en Acapulco. Se han ganado el segundo y el tercer lugar, medallas de plata y de bronce en sus respectivas disciplinas y simplemente estamos hoy haciéndoles un reconocimiento en el Consejo de Bogotá y por supuesto declarando nuestra absoluta confianza en la tarea que han hecho y manifestándoles la admiración de la mesa directiva del Consejo de la Ciudad. Así que escuchemos la experiencia y el agradecimiento del director de la Liga hacia el vicepresidente. Bueno, el campeonato se desarrolló en México, una modalidad que fue el aeróbico deportivo, se desarrolló en Acapulco y el de trampolinismo en la ciudad de Querétaro. En ambas modalidades nosotros hicimos medallas en aerodance, en el aeróbico deportivo, hicimos la medalla de bronce, fue un grupo de ocho deportistas que se presentaron en esa modalidad y se hizo la medalla de bronce. En Querétaro participamos en la modalidad de trampolín o camelástica y ahí fuimos subcampeones panamericanos porque ambos torneos eran panamericanos, fuimos subcampeones detrás de Brasil. Pero, ¿cómo se sienten estos grandes deportistas que llegaron con grandes medallas y reconocimientos para nuestro país? Pues fue única y fue muy rica para la carrera deportiva que tengo, también a nivel profesional y personal, es como una apertura a nivel cultural, a nivel deportivo, aprender de otros deportistas, otros entrenadores y pues obviamente del país en sí. Fue muy gratificante, primero el tener el orgullo de representar a nuestro país, en segundo lugar pues exigente y pues una respuesta a todos los esfuerzos que hemos hecho como deportistas, a las largas jornadas de entrenamiento, a los sacrificios que hacemos de nuestro tiempo y llegar allá y tener un reconocimiento, entrar a un podium por primera vez pues es muy satisfactorio. Inicialmente antes de viajar nosotros no teníamos tiquetes, por fuerza mayor pues el vicepresidente nos apoyó bastante y obtuvimos los tiquetes porque ya estaban pagas las inscripciones, pero si él no hubiera estado ahí no hubiéramos logrado estar allí en esta competencia. Por último queda la inquietud de que la administración distrital debería apoyar y crear más escenarios para los deportistas de nuestra ciudad.